Cuatro mercaderes que se dedican a la venta de pollo fueron sometidos a la justicia debido a que realizan sus ventas en la calle, interfiriendo así con el libre tránsito. Al ser cuestionado sobre el porqué de su ubicación pese a las notificaciones recibidas, estos solicitaron para moverse de la zona, todos, sin excepciones, deben ser reubicados. No ponen a todos, si todos estos los gallineros nos entran adentro y no habemos afuera ninguno, pues nosotros tenemos que estar desde noviembre, donde todos vamos a trabajar iguales, que si usted va a comprar y hoy va, o está bien que entremos, todos van a entrar allá, pero si ponen gente afuera, no van a entrar allá donde nosotros. Criticaron además la labor del administrador del importante punto de venta, quien, aseguran, no da respuesta a las necesidades de quienes allí se ganan la vida. ¿Por eso es la...? El acuerdo, ella dijo que se iba a caer si el administrador no ejecutaba lo que ella le dijo que tenía que hacer. Y el administrador no fue y no hizo nada, y él nunca ha hecho nada. El señor Consinio, el policía, que dique al administrador, que si uno va a dar una queja de un agente que esté bebiendo y esté haciendo algo pinturable en la vía pública, ¿sabe qué hacer? Que le pongan la querella, que no es digno de mandar a los policías para que los lleven presos. A una gente que esté haciendo cosas que no tienen de vida en el mercado. Se pretendía conocer este lunes la medida de cohesión contra cuatro de los polleros, pero fue aplazada para el próximo lunes. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias! 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 Gracias.